Ahí sí, ya, ahí empezamos a grabar. Ya, a ver, muéstrele Liam la figura a los compañeros. Muéstrela, aquí mira. Liam, aquí mira, muéstrela, ahí. ¿Qué figura será? A ver, doña, ¿la Sophie está por ahí? Está ahí. Doña Sophie, mira la figura que tiene Liam. Chan, 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 chan. ¿Dónde? Dígale, Liam, ¿dónde tiene que ir esa figura? ¿Aquí arriba? Le habla, porque la tía no te ve que... ¿Dónde? Dígale, abajo, arriba, al lado, ¿dónde? Abajo, dice la Sophie. Ahí, muy bien. Eso. Bien, Liam. Dígilo ahí nomás. Entonces tenemos el triángulo. A ver, vamos a decir triángulo con las manos. Ayúdame, Liam. Ayúdame, Liam. Triángulo con las manos. Triángulo. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuántos golpes hicimos? Tres. Muy bien, Gael. ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este? El círculo. A ver, vamos juntos, Liam. Después vamos a hacer un juego con la figura. Y esta figura lo que hacía. El círculo. El círculo. El círculo. Vamos, todos juntos. Círculo. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas tiene? A ver, ahí veo tres. Tres. ¿Cuántos dice el hosti que tiene? Tres. ¿Están bien, Andrés? ¿Cuántas tiene? Tres. ¿Y usted cuánto dice que tiene? Tres. Tres. Muy bien. Tenemos este de acá. ¿Cómo se llamaba? La mía se me olvidó. El cuadrado. El cuadrado. A ver, vamos juntos. Vamos, Liam. Cuadrado. ¿Cuántos vueltos hicimos? Tres. Muy bien. ¿Y esta figura de acá, cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Rángulo. Rángulo. A ver, vamos. Se llama. Rey. Rángulo. Uno. ¿Cuántas tiene? Cuatro. Muy bien. Ahora, nos vamos a transformar. ¿Ustedes conocen al agente 007? ¿Lo conocen? El agente 007 es un agente especial que hace misiones por todo el mundo. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dar una misión ultra secreta. ¿Ya? Tienen que buscar unas figuras por toda la casa. Pero en una cantidad de tiempo. ¿Ya? Voy a contar hasta veinte. Y tienen que traerme todas las figuras que encuentren de lo que voy a pedir. Pásenme eso. ¿Ya? ¿Estamos listos, Liam? ¿Tú también estás listo? ¿Ya? ¡Vamos! Agente 007. Me tienen que buscar. Tienen veinte segundos para traerme puros círculos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Fuera! Voy a estar contando. Vamos, Liam. ¿Usted también? Veinte segundos para traerme puros círculos. Busque puros círculos. ¿Dónde hayan círculos? Vamos a contar. Uno, dos, tres, están buscando círculos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bien, Kian, nueve, diez, once, doce, a ver quién tiene más círculos. Trece, catorce, ¿quién tendrá más círculos? Quince, dieciséis, diecisiete, se acaba el tiempo. A ver quién tiene más círculos. Dieciocho, diecinueve y veinte. Se acabó el tiempo. A ver, a ver, a ver, ¿quién tengo por ahí? ¿Dónde? A ver quién está por ahí. Kian, cuénteme cuántos círculos tiene. A ver, muéstrame los círculos que tiene. A ver, vamos contando con el Kian, a ver, cuéstrame. Uno, dos, tres, cuatro. Tiene cuatro círculos. ¿Cuatro? ¿Cuatro Kian? Sí. Excelente. A ver, Liam, usted muéstrale a los compañeros cuántos tiene. Uno, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro también tiene Lía. Muy bien. ¿Cuatro también tiene Lía? ¿Cuatro también tiene Lía? ¿Cuatro? ¿Cuatro? No, pero se lo sacaste de diez después del tiempo. A ver, Sofía, ¿cuántos círculos tiene? A ver, la Sofía y el Gael, ¿cuántos círculos tiene? Vamos contando. Uno. Uno, tres. Espérate. Tenemos uno, dos. Un tomate, tres. Bien. Cinco. Cinco. Vamos en el cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ocho círculos tiene el Gael y la Sofía. Muy bien. Austin Hernández, ¿cuántos círculos tiene usted? A ver, vamos contando. Pero se los sacaste después. A ver, vamos Austin. ¿Cuántos círculos tiene? Ahí veo uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. ¡Excelente! Muy bien. ¿Cuántos círculos tiene el Austin? A ver, Carrillo, ¿cuántos círculos tienes tú? ¿De qué? Uno. ¿Eso? Dos. Muy bien. Tres. ¡Excelente! Cuatro. Bien. ¿Hay alguno más por ahí? Cuatro. ¡Bien! Andrés Carrillo, muy bien. Excelente. A ver, ¿quién está por ahí? Parece que ahí tenemos a la Katina. Katina, estamos buscando figuras. Somos los agentes 007 y tenemos distintas misiones. ¿Estamos listos para la siguiente misión? Redoble de tambores. Siguiente misión. Siguiente misión. La siguiente misión secreta que tenemos es... Van a buscar en 20 segundos... ¡Puros cuadrados! ¡Puros cuadrados! ¡Desde ahora ya! ¡Vaya a buscar poros cuadrados! En 20 segundos. ¡Puros cuadrados! Uno. ¡Fu! ¡Tres! ¡Vaya a buscar por eso! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Se acaba el tiempo! ¡Once! ¡Queda poco! ¡Dose! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Trece! ¡Ah! ¡Nos acercamos! ¡Nos acercamos! ¡Catorce! ¡Diense! ¡Ah! ¡Queda poquito! ¡Queda poquito! ¡Diez y seis! ¡Nos te acordamos! ¡Diez y siete! ¡Ah! Redoble de tambores. ¡Queda poco! ¡Queda poco! ¡Diez y ocho! ¡Diez y ocho! ¡Diez y nueve! ¡Y! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Ya tengo una cosa! ¡Millón! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tranquilo! ¡A ver! ¿Cuántos cuadrados tiene el día? ¡Vamos contando! ¡A ver! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! 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 ¡Seis! ¡Siete! ¡No! ¡El siete! ¡Loquillo! ¡El siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Tanto! ¡A ver! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Sí! ¡Siete! ¡Bien! ¡Bien cuadrados tiene el día! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Jay! ¡Millón Hernández! ¿Cuántos cuadrados tienes tú? ¡A ver! ¡Espíjate la baja! ¡Bien! ¡Dos! ¡Tres! ¡Quinto! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Bien, Osi! ¡Muy bien! Pero ahora vamos a ver cómo les fue la misión en las casas Porque allá yo puedo hacer más ¡A ver! ¡Don! ¿Qué hay? ¡Cuatro cuadrados tienes tú! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Seis cuadrados! ¡Muy bien, tía! ¡Excelente! A ver, a ver, a ver ¡Don Andrés Carrillo, cuántos cuadrados tienes tú! ¡Seis! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso! ¿Alguno más? ¿Ese será un cuadrado? ¿O será más bien un rectángulo? ¡Mira, tía! ¡Ese Andrés es más bien un rectángulo! ¿Viste que es más larguito? ¡Se parece más a un rectángulo! ¿Ya? Cuando llegue la misión del rectángulo Lo puedes usar ¡Ojo! ¡Muy bien Andrés! ¡A ver! ¡Don Gael y Doña Sofía! ¡Ustedes! ¿Cuántos cuadrados lograron reunir? ¡El tomate no! A ver, vamos viendo ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Muy bien! ¿Alguno más por ahí? ¡Seis! Yo puedo decir que sí ¡Siete! ¡Eso! ¿Hay alguno más? ¡No! ¡Excelente! ¡Venga, Gael y Sofía! ¡Vamos con la tercera misión! ¿Qué pasó? ¡Tercera misión segreta! ¡Atención, atención! ¡La tercera misión! ¡A ver, agentes! ¡Atención, escúchenme! ¡La tercera misión es! ¡En 20 segundos! ¡Deben encontrar! ¡Rectángulos! ¡Rectángulos como... ¡Esta figura que tengo acá! ¡Rectángulos! ¡Como el celular que nos mostró Andrés Carrillo! ¡A la cuenta de uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Este! ¡Vamos! ¡Buscando rectángulos! ¡Este, Andrés! ¡Uno! ¡Vamos! ¡A ver quién encuentra muchos rectángulos! ¡Dos! ¡Busque rectángulos por ahí! ¡Tres! ¡Estamos buscando rectángulos, Lía! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Rectángulos, Lía! ¡A ver, a ver dónde habrá rectángulos! ¡Seis! ¡Pero Sofía deja de... ¡Siete! ¡Siete! ¡Los! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Se está acabando el tiempo! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Chan, chan, chan! ¡Catorce! ¡Quierda poquito! ¡Quince! ¡Diez y seis! ¡Se acaba el tiempo! ¡Se acaba el tiempo! ¡Diez y siete! ¡Diez y ocho! ¡Se acaba, se acaba! ¡Tin, tan, tin, tan! ¡Diez y ocho! ¡Para que yo lo dije! ¡Diez y nueve! ¡Y! 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 ¡Veinte! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Se acabó el tiempo! ¡A ver, vamos a partir! ¡Dos! ¡Dia Sofía y Don Gael! ¡Cuántos rectángulos encontraron! ¡Uno! ¡Ahí tienen uno ya! ¡Dos rectángulos! ¡A ver, qué más! ¡Tres rectángulos! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡A ver! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Nueve! ¡Siete! ¡Mira cuántos! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Diez! ¡Bien cuidado! ¡Después le va a tocar! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ah! ¡Tantos! ¡Catorce! ¡A ver! ¡Quince! ¡Tantos! ¿Alguno más? ¡Oye! ¡Bien! ¡Un aplauso para la Sofía y el Gael! ¡Quince rectángulos! ¡A ver! ¡Don Andrés Carrillo! ¡Cuántos rectángulos encontraste tú! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver Andrés! ¡Cuántos encontraste tú! ¡A ver! ¡Anda mostrándome! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dos! ¡A ver cuántos rectángulos tiene el Andrés! ¡Tiene dos ahí! ¡Ahí veo otro! ¡A ver Andrés muestra ese! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡O sea! ¡Sí! ¡Ya! ¡Cuatro! ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Cinco! ¡Muy bien! ¿Alguno más por ahí? ¡Bien! ¡Seis! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Siete! ¡Bien! ¡Siete! ¡Bien! ¡Ocho! Muy bien ¿Alguno más Andrés? Nueve Ese parece que ya lo mostró o no Ya Y Diez ¿Alguno más? ¡Oce! A ver ¡Ya tengo seis! ¡Once! ¿Qué no hablo por ahí? ¿Hay alguno más Andrés? ¡Once! Este loquillo ya me lo mostraste ¡Bien Andrés! ¡Once rectángulos! ¡Muy bien! A ver El Kian parece que está ahí listo A ver Kian, ¿cuántos rectángulos tienes tú? ¡Vamos mostrándolos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Excelente! ¡Cinco! ¡Eso! ¿Alguno más? ¡Seis! ¿Ahí? ¡Seis! ¡Excelente Kian! ¡Muy bien! ¡Seis rectángulos! ¡Tiene el Kian! ¡Excelente! ¡A ver! ¡Ostin Hernández! ¡Cuántos rectángulos tienes tú! ¡A ver! ¡Vamos contando! ¡Uno! ¡Eso! 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 ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Seis rectángulos tiene el Oti! ¡Muy bien! ¡Y dos, Liam! ¡Y sus rectángulos ahora! ¿Cómo lo vamos a contar? A ver, pero, Liam, ¿este será un rectángulo? ¡No! ¡Los rectángulos! Mira, esos que tienes en la mesa son los rectángulos. Esos de allá. A ver, vamos a contar, ayudar ahora a contar a Liam cuántos rectángulos tiene. ¿Ya? ¡Táquina, tranquilo! A ver, ¿cuántos rectángulos tiene Liam? A ver, ayudémoslo a contar. ¿Aquí cuántos tiene? ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Excelente! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Cinco! ¡Eso! ¡Seis! ¡Eso! ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Diete! ¡Nueve! ¡Y diez! ¿Este entero? ¿Así? ¡Sí! ¡Diez! ¡Restángulos tiene Liam! ¡Muy bien! ¡La última misión! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Esta es la más difícil de todas! ¡Ya buscamos círculos, rectángulos, cuadrados! ¿Cuánto faltará? ¡Triángulos! ¡Triángulos! ¡Esta es la más complicada! ¡Les voy a dar 20 segundos también! ¡Tienen que buscar... ¡Siguiente misión! ¡Bien! ¡También tú! ¡Tienen que buscar triángulos que tengan en la casa! ¡Esta es la más complicada! ¡A ver! ¡Qué triángulos tendrán en la casa! ¡A la cuenta de uno, dos, tres! ¡A ver quién encuentra un triángulo! ¡No sé! ¡A mi jugo! ¡Porque mi trabajo es porque tengo tres! ¡Tengo un jugo guapo! ¡Tome su agüita nomás! ¡Y Liam vamos a buscar triángulos! ¡A ver qué encuentra! ¡Si encuentra triángulos por ahí! ¡Mira! ¡Y también puede haber triángulos! ¡A ver! ¡¿Quién encontrará un triángulo en la cuenta de uno? ¡Yo! ¡Fuera conmigo! ¡Dos! ¡Pues te va a dar antes! ¡Tres! ¡De ángulo estamos buscando Liam! ¡Cuatro! ¡Esto es más difícil! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Un triángulo! ¡Once! ¡Doce! ¡Se acaba el tiempo! ¡Trece! ¡¿Dónde habrá un triángulo? ¡Catorce! ¡Quince! ¡Mira Liam! ¡Vieron que hasta arriba! ¡Dieciséis! ¡No tenemos tiempo! ¡Diecisiete! ¡Un triángulo! ¡A ver! ¡Yo conozco uno! ¡Eso! ¡Dieciocho! ¿Habrá otro? ¡No sé! ¡Diecinueve! ¡Ah! ¡No sé que todavía no! ¡Diecinueve! ¡Diecinueve y medio! ¡Diecinueve en puerto! ¡Ah! ¡No tenemos! ¡Está listo el triángulo! ¡El dedito para arriba! ¡Sí! ¡Pasé! ¿Encontraron triángulo por ahí? ¡No, sí! ¡No tenemos triángulo! ¿Quién no encontró un triángulo? ¿Quién no encontró un triángulo? ¡No se preocupe! A ver. ¿Quién? Si no encontraste triángulos, eso significa que tenemos cero triángulos. Cero triángulos. Cuando no tienes nada, eso significa que es cero. ¡Excelente, Guían! ¡Igual! ¡Sí! ¡Muy bien! Esa misión era muy difícil. A ver. Ahí vi a Andrés Carrillo. A ver, Andrés. ¿Encontraste algún triángulo? A ver. ¡Bien! ¡Mira! ¡Muy bien! Ahí tiene un triángulo. ¡Mira el triángulo que tiene! Uno. ¡Cuidado! ¡Dos! ¡Dos triángulos! ¡Muy bien, Andrés Carrillo! ¡Tres! ¡Excelente! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ese es! ¡Cuatro triángulos! ¡Muy bien! A ver, aquí en Liam también tiene triángulos. A ver, otra vez. ¡Vamos, Liam! ¡Vamos contando! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho triángulos encontré! ¡Liam! ¡Muy bien! ¡A ver, Austin! ¿Tú encontraste algún triángulo? ¡Acontráselo! ¡Así! ¡Al otro lado! ¡Miren! ¡Esa parte de arriba del corazón tiene un triángulo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ostis! ¡Y miren! ¡La punta del taco forma también un triángulo! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Miren! ¡Miren! ¡Esa figura ahí tiene un triángulo! ¡Es como un diamante que tiene unos triángulos y cuadrados también! ¡Muy bien, Austin! ¡Súper! ¡Entonces, Austin! ¡Tiene tres triángulos! ¡Excelente! ¡A ver! ¡La Sofía y el Gael! ¿No encontraron? ¡Eso significa que ¿Cuántos tienen? ¡Sea! ¡No tenemos nada! ¡Tienen cero! ¡Cuando no encuentran! ¡Cuando no hay nada! ¡Significa que es el número cero! ¡Excelente! ¡A ver! ¿Tampoco? ¿Tendrán plasticina por ahí? ¡Eso se llama que cuatro ocho triángulos! ¿Tendrán plasticina por ahí? ¡Sí! ¡Con plasticina! ¡Vamos a hacer las cuatro figuras que aprendí! ¡Que estábamos repasando hoy! ¡Van a buscar sus plasticinas! ¡Y van a hacer las figuras que tienen! ¡Vimos hoy! ¡El triángulo! ¡El círculo! ¡Rectángulo! ¡Rectángulo y cuadrado! ¡Ya! ¡Vamos a hacer las figuras geométricas que repasamos hoy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya es en el cuaderno! ¡No es necesario que la hagan en el cuaderno! ¡Sólo que la hagan la figura y me la van mostrando! ¡Y a mí qué! ¡Sofia, esa es tu corona! ¡Bien! ¡Sofia, ¿y a quién se la regalaste? ¿O tú eres la mujer valiente? ¡Sofia, ¿a quién le regalaste la corona de la mujer valiente? ¡Ese es un círculo! ¡Esta es de mi mamá! ¡Excelente! ¡Entonces, niños! ¡Miren! ¡Van a hacer las figuras geométricas que estudiamos hoy día! Las van a hacer con plasticina y me la van mostrando, ¿ya? ¡Liam! ¡Vamos! ¡Te voy a pasar la plasticina! ¿Ya? ¡Vamos a hacer las figuras geométricas que aprendimos hoy! ¡A ver, don Liam, si las puede hacer! ¡Liam, las estamos buscando por rectángulos, cuadrados, triángulos, el círculo! ¡Vamos! 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 Ustedes sacan un pedacito y hacen así Y me va mostrando ahí Las figuras geométricas Eso, Kian, ¿qué figura es esa? Un Un triángulo Excelente, Kian A ver ya Kian, ya hizo el triángulo Bien, ¿te acuerdas de dónde está nuestra sala arriba? Vaya a buscar su plasticina ¿Ya? Porque en esta sala no tenemos plasticina En la sala que estábamos ayer ¿Te acuerdas? A ver, Austin, ¿tú cómo vas? Vamos haciendo las figuras geométricas Ya, Austin, no tiene plasticina No se preocupe Si quieres, Austin, las puedes dibujar O las puedes armar Por ejemplo, yo tampoco tengo plasticina acá Pero, por ejemplo Mira lo que tengo acá Tengo unos palitos de helado ¿Y aquí qué figura armé? Un triángulo Un triángulo Un triángulo Puedes buscar otros elementos Tienes en tu casa Para armar las figuras geométricas ¿Ya? Si tienes palito de fósforo Lo puedes hacer con palito de fósforo O si tienes una hoja de papel Lo puedes dibujar ¿Ya? A ver, ¿quién más está por ahí? ¿Qué estoy haciendo? A ver Y el Kian parece que ya está listo con un ¡Muy bien, Kian! ¿Y esa figura? ¿Cómo se llamaba? Un rectángulo Un rectángulo Un rectángulo ¡Rectángulo, Kian! Muy bien ¿Y otro? No ¿Te acuerdas la sala de la tía Lourdes? Sí, pero sí Ah, parece que estaba cerrada Sí, está cerrado ¿Por qué me llaman? Ya, él está aquí al lado Le toca la puerta Y le dice ¿Ya me puede tocar más? ¿Qué es lo que se llama? No 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 Es que es muy ansioso Lo podía testar Lo que te hace Venga Venga A ver ¿Cómo van por ahí? Un círculo Excelente Kian, el Kian ya está terminando Y nos falta la última Kian, ya hiciste un triángulo, un cuadrado y un rectángulo ¿Cuál nos quedará? Sí, ya traigo El círculo, muy bien Kian, excelente, ya terminaste Muy bien Y el Andrés, ¿cómo va? Un así ¿Cómo se hace el triángulo? Así Un triángulo, bien, Andrés, ya, excelente ¿Cuál otra tiene por ahí? Un cuadrado, muy bien El rectángulo, excelente, ¿y cuál nos queda Andrés Carrillo? A ver Eso, hagamos la figura geométrica Usted las tiene que hacer Lo que yo, y mira, siéntese y haz la figura geométrica exquisita Parece, Andrés, que nos queda el círculo ¿Tienes un círculo por ahí? Y tiene el círculo, muy bien Andrés Carrillo, terminó su actividad Los que terminaron, pueden ahora jugar con su plasticina ¿Ya? A ver, las otras Eso, muéstenle el círculo a los compañeros Ahí Ahí está el círculo del Lía Ahora Lía ¿Qué otra figura nos queda? Ahora, ¿cuál podemos hacer? Este ¿Es un círculo o un triángulo? Un círculo ¿Un círculo? Sí Un parís ¿Qué le pasó, Austin? A ver, el Gael y la Sofi, ¿cómo van? Un triángulo Un triángulo, muy bien, Sofi La Sofi ya tiene un triángulo A ver A ver, a ver ¿Qué es eso, Sofi? Un ¿Qué es eso? ¿Qué figura es? Parece que se quedó pegado ¿Qué figura será esa? Parece que se quedó pegado ahí Ahí está el círculo del Andrés Parece que esa figura era un círculo La que tenía la Sofi Y usted es como loco con sus figuras Vamos, tiene que probar Yo tampoco sabía Pero hay que practicar para poder ¿Ya? Ya no Excelente, Austin Ahí tiene una figura ¿Cómo se llama esa figura, Austin? ¿Triángulo? Sí Triángulo Triángulo, muy bien ¿Lo ves? ¿Todo ese triángulo? Austin, ¿le puedes mostrar el triángulo al día? Ahí tiene un círculo ¡Excelente! El Gael está puro jugando con el aplauso Él te va a traer Eso, bien Austin Excelente Mira Ahí te está mostrando el triángulo Mira Oh my God ¿Viste? Es un triángulo Bien Austin A ver, ¿cómo va el Gael y la Sofía por ahí? Ahí está el triángulo, muy bien ¿Qué otra figura nos queda? No tienes que llorar ¿Qué otra figura nos queda, Sofía? Ya llevas un triángulo Un círculo ¿Qué otra nos queda? Ahí está el círculo, bien Sofía ¿Qué nos queda? Estás acá Estás acá A ver El cuadrado de la Sofía A ver Sofía, ¿tienes algún cuadrado? ¿Tu cuadrado lo hiciste? ¿Tú? Háblanos aquí ¡Sí, es un cuadrado! A ver, vuélchenle por ahora a los compañeros Tienes que pegarlo En las puntas ¡Eso! ¡Eso! A ver ¡Eso! A ver, mira Acerquemos la cámara para que los compañeros lo vean Ahí está el cuadrado del día Muy bien, Lía ¡Eso! ¿Qué figura es esa? ¿El recto? Tengo El recto El recto Bien ¡Nos queda la última de los dos! A ver, a ver, a ver A verla, Sofía ¿Qué figura nos quedará, Sofía y Gael? Una que es así Rectángulo Pero el rectángulo es así, mira Y Esta de acá Que es más Como un cuadro Más cuadradita Un cuadrado Vamos, que se puede Vamos, que se puede ¡Ay, está tía! ¡Ay, está bien, Sofía! ¡Muy bien! ¡Ay, está tía de Ayana! ¡Qué suerte! Entonces, hoy día repasamos las figuras geométricas El triángulo El círculo El cuadrado Y el rectángulo Nos vemos entonces Nos vamos a empezar a despedir Y nos vamos a ver El viernes El viernes va a ser nuestra siguiente clase ¡Excelente, Gael! ¡Muy bien! Bueno, nos vamos a despedir entonces Y nos vemos el viernes A la misma hora En el mismo canal Y el viernes pueden venir a buscar Sus cuadernos Con las actividades Para la quincena ¿Ya? Ahí van a tener varias actividades Para hacer Los días que no tengamos clases online ¿Ya? Entonces, nos vamos a despedir ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Un abrazo! ¡Cuídense! ¡Y nos vemos el viernes! ¡Eso! ¡Díjale, chao, los compañeros! ¡Eso, Lías! ¡Adiós!